Me pasó una cosa curiosa, encontré una canción que hacía 50 años que no la cantaba y entonces digo, bueno, para el broche del broche, antes del si vos te vas le voy a cantar un pedacito Felicidad, voy a ir embora, es la lluvia en mi corazón Ainda mora, es por eso que me gusta Lá de fuera, porque sé que la falsedad no vigora Felicidad, voy a ir embora, es la lluvia en mi corazón Ainda mora, es por eso que me gusta Lá de fuera, porque sé que la falsedad no vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde voy num segundo, quando começo a cantar O pensamiento parecía una cosa a toa Mas como es que a gente voa, cuando comenzamos a pensar Felicidad, felicidad Voy a ir embora, es la lluvia en mi corazón Ainda mora, es por eso que me gusta Lá de fuera, porque sé que la falsedad No vigora Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias De verdad, emocionado y agradecido Y hasta pronto, y hasta pronto que no decaiga, ¿no? Vamos Gracias, muchas gracias